El Gobierno viene abordando y abordará todas las reformas necesarias y desea llegar en ellas tan lejos como sea aconsejable para mejorar la competitividad, impulsar el crecimiento y el empleo en nuestro país. Todas las reformas necesarias, sí, pero no a costa de romper equilibrios sociales básicos de nuestro mercado de trabajo o de quebrar nuestro modelo social y constitucional. A costa de eso, no.